Viajar a ver el partido con Brown de Adrogue, Manuel. Por eso, Jorge, lo convocamos, Eduardo Aparicio, que es el encargado de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte, a Previde, para preguntarle. Eduardo, buenos días, ¿cómo andás? Pero la pregunta es, ¿pueden o no viajar los hinchas de Belgrano a partido el domingo? Buen día, un placer saludarte. Y a vos y a toda tu audiencia cordobesa. Bueno, no, seguimos con la normativa vigente. Nosotros, no hay público visitante en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional tampoco. Solamente hay un solo torneo que es Copa Argentina, donde hay una cancha neutral, donde eso se puede llevar adelante. Hoy las condiciones son las que rige el torneo. No hay visita neutral, no hay visitante. Y el partido se va a desarrollar en el barrio Adrogue, como viene planificado hasta ahora. No hay posibilidad de que se mude la plata, nada de eso, como se decía o se especulaba. No, no, no. Primero que la ciudad de La Plata, el estadio único, está con recitales. Y segundo, nunca se planteó esa posibilidad porque no existe. Y segundo, nosotros somos el organismo de aplicación a nivel de la seguridad de la provincia de Buenos Aires y las condiciones son estas. Y después, nada, le pido a ustedes como formadores de opinión que desalienten la gana que tengan los hinchas de Belgrano de Córdoba de venir a la provincia de Buenos Aires porque no queremos lamentar hechos de violencia que sean provocados indirectamente. Porque yo entiendo la pasión, pero en estas situaciones donde es un barrio muy arraigado del conurbano bonaerense, pretender ir a una parcialidad visitante es un riesgo muy grande que no quiero que se tome y quiero preservar la vida de las personas. Ahora, dado de que Belgrano podría ser campeón en el próximo partido y que hay mucha gente que probablemente quiera ir igual, ¿van a tomar prevenciones especiales para evitar que algunos hinchas de Belgrano se camuflen, no sé, entren de algún modo? Sí, por supuesto, como lo hicimos en la ciudad de Mar del Plata en su momento y en otros partidos más. Me parece importante desalentar nuevamente, insisto, para que el público cordobés no venga a la provincia de Buenos Aires que los festeje en su provincia o en su hábitat normal, pero alentar a ir a una provincia como la nuestra, en el conurbano bonaerense, una cancha tan pequeña como la de Medante Brown, de Adrogué, con lo que significa eso en el conurbano, la línea es muy delgada para que pueda suceder algo negativo, ¿no? Pasando en limpio, inamovible el partido 15-40 el próximo domingo, cancha de Brown, de Adrogué, sin hinchas del Pirata. Sin hinchas del Pirata, sin visita y sin público neutral. Eduardo, muchísimas gracias.